En horas de la tarde del día de ayer en el caserío Llano Grande del Cantón Corralito del municipio de Corinto, agentes policiales descubrieron un campamento clandestino donde se encontraban unos hombres que según las autoridades pertenecen a grupos terroristas. Se enfrentaron y uno falleció, mientras que otros dos fueron capturados. Una escena en la que resultó fallecida una persona del sexo masculino, que de momento no se encuentra identificada porque no portaba ningún documento de identidad. El procedimiento se hizo luego de que se produjera una agresión ilegítima entre miembros de estructuras criminales que se encontraban transitando en este cerro, que es un cerro conocido como el tablón de la jurisdicción de Corinto. En el lugar, la Policía Nacional Civil encontró diferentes objetos, entre ellos armas de fuego. Según las autoridades, se dio una agresión ilegítima y los detenidos fueron identificados como José Rigoberto Granados, alias Maquiavélico, y Armando René Pérez, alias Tuenti, de nacionalidad nicaragüense. Aquí permanecían de manera temporal. La policía tuvo información que en este sector se encontraban este grupo de sujetos que se encontraban armados y cuando se presentaron a verificar la escena, fueron atacados por miembros de esta estructura. Los elementos policiales tuvieron que repeler el ataque y producto de esa acción es que resultó una persona lesionada que al ser verificada sus signos vitales ya se encontraba fallecida. En el procedimiento también se detuvo a dos personas más que se encontraban en compañía de la hora fallecida. De los tres pandilleros que las autoridades sorprendieron, dos de ellos preliminarmente se conoce que eran del municipio de Santa Rosa de Lima, incluyendo el fallecido, que no fue identificado por las autoridades al no portar documentos. En la escena se encontró también material balístico y arma de fuego, que era de las que utilizaban las personas que se encontraban en ese campamento. Así también se encontraron evidencias de que en ese lugar estas personas permanecían, ya que había ropa, había leña como para acampar, encontraban también teléfonos celulares y chips. ¿Cómo se encontraba la persona fallecida allá? La posición que tenía era en decúbito ventral, estaba como decimos boca abajo, ¿verdad? Tradicionalmente, con unas heridas de arma de fuego, por las cuales se murió. En este procedimiento también se conoce que fueron detenidas dos personas. Sí, fueron detenidas dos personas, ya que se encontraban en el lugar, fueron de los que participaron también en esta agresión y porque también se han incautado armas de fuego. No hay un número exacto de cuántas personas estaban en el lugar, pero se han detenido dos que ya han sido puestas a la orden de la policía y posteriormente a la orden de la fiscalía y los tribunales competentes. El municipio de Corinto desde hace varios años es catalogado con alta presencia pandilleril, ante lo que las autoridades a diario trabajan por devolver la paz y tranquilidad a la población con la persecución de los delincuentes. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos. Gracias. 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 Gracias.